Y bueno, desde ayer yo comentaba, desde ayer comentaba, desde anoche decía que la postura de Tigres muchas veces es impresentable. Hoy el primer tiempo del equipo de Ferretti es demasiado especulativo. ¿Cómo puedes decir impresentable si le ganó 2-1 a América en el Azteca, David? ¿Cómo puedes decir impresentable? A ver, ¿no me escuchaste, Paco? No, si te escuché. Dije que la primera... No, los partidos son de 90 minutos. No puedes empezar el programa diciendo que Tigres... El primer tiempo de Tigres es impresentable. No hizo un solo disparo a gol en los primeros 45 minutos. Eso no tiene que ver... El campeón del fútbol mexicano. No tiene que ver, Faiteson. No, no, no. Si Tigres no tuviera para jugar mejor, uno no se lo exige, pero tiene para jugar mejor. No, no, pero ganó 2-1 y es el campeón de México, por favor. Hoy se lleva el resultado por la mediocridad de la América, por la medianía de la América. Ah, bueno. Y está justificado por todo el torneo. Yo sí creo que hay que respetar el punto de vista. Sí, claro, todos. O sea, para mí el primer tiempo fue muy mal. ¿Qué riesgo se corre con la multipropiedad? Yo le veo uno que, bueno, el señor De Luisa en otra parte de la entrevista dice que él confía plenamente en los futbolistas, yo también, y que confía plenamente en los directivos, yo también. Yo lo que no confío es en los intereses que a veces se manejan las empresas. Todas las empresas tienen intereses y a veces por buscar alguna cosa se transgrede fácilmente un reglamento. Pero si confías en los jugadores y en los directivos, entonces, ¿cuál es el problema, David? Los intereses. O sea, los involucrados son los jugadores y los directivos, nadie más. Sí, pero, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero no tienen por ser todos los jugadores, no tienen por qué ser todos los directivos. Todas las empresas tienen intereses y en un momento dado, un interés puede terminar... A ver, Paco, si tú no tienes un escenario legal, un escenario limpio, tú no sabes cuándo pueda realmente brincar o cruzar esa línea. Pero yo, más que el tema de arreglar partidos, que yo no sé si se dé, no ha salido un caso ni lo podemos comprobar, entonces quiero pensar que no se da. Pero donde sí se da... Ah, yo también soy bien intencionado. Donde sí se da por eso, pero vamos a los hechos. En un país con una gran corrupción... Imagínate que no se arregla a partir de fútbol. No vamos a hablar de suspicacias, hablamos de los hechos. No, 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 es suspicacia, que el país... Si hay un hecho concreto... Si estamos agobiados en el país con la corrupción, no hay ninguna suspicacia. Pero no, eso no tiene... Que el fútbol es limpio. Eso, a ver, yo no estoy de acuerdo con la multipropiedad. En el fútbol hay gente con mucha moral. Pero quiero ir al ejemplo concreto que para mí sí afecta el hecho de la multipropiedad. Ahora, me parece increíble que un grupo pueda comprar un paquete de futbolistas y colocarlos en sus distintos equipos para ver a cuál refuerzo mejor. Otra ventaja de la multipropiedad. Lo hace constantemente Grupo Pachuca. Y lo hace también Grupo Caliente. Y Grupo Pachuca y muchas veces Jesús Martínez, papá, termina negociando futbolistas que le pertenecen a León. Y eso no está bien. Y eso es parte del problema de la multipropiedad. Pero, ¿qué te imaginas tú? ¿Tú crees en los Reyes Magos? No, no creo, por eso creo. Y los niños que lo ven también. Por eso me parece que es muy fácil. ¿Todavía crees que se manejan por separado las organizaciones? Por favor, Ricardo. Es muy fácil que yo de Luis Alenca decir es muy, es redituable. Está mejor porque es redituable. Y entonces conocemos a los empresarios. Sí, si lo que nos da escoger hoy la federación es multipropiedad en lugar de los Carlos Ahumada o los Clever Mayers o Colibríes o todo, pues sí, que se quede la multipropiedad. Pero si el fútbol mexicano estuviera mejor manejado y fuera más transparente, muchos empresarios de este país a lo mejor irían y tocarían la puerta y dirían, oye, a mí me interesa porque empresarios con dinero sobran. Pareciera que no, pero sobran. No, no, no. Pero no les interesa meterse en un negocio tomado por tres o cuatro. Yo acabo de ver a dos empresarios con una gran historia, dos hombres decentes, honestos, muy reconocidos en México, como la familia Vascarraña, decirle adiós al fútbol. Claro. Bye, bye. Sí. Se fue. Pues es que es mi punto, pero... Sí, pero porque no le resultó negocio. Exacto. Habrá que ver... Lo habían hecho muy bien, ¿eh? Porque no le resultó negocio. Habrá que ver las razones. Porque el equipo tiene un montón de problemas. Bueno, yo te diría, David, en primer lugar, yo creo que la gente que invierte en el fútbol hay que aplaudirle. De acuerdo. Y no es que tú por comprar un equipo, entonces en la compra de uno te llevas dos. No. Al grupo Pachuca le costó comprar Pachuca y le costó comprar León. A la gente de Grupo Caliente, Tijuana y Querétaro, es decir, han puesto de su bolsa, han invertido en el fútbol. Eso hay que agradecerlo. No es el ideal, por supuesto que no. Pero está prohibido por FIFA. Está bien, David. No, no. Y está prohibido en general. Ese monopolio, en el ámbito empresarial, donde quieras, no es válido. Ahora, el tema, por ejemplo, de que haya partidos arreglados, ¿se acaba de dar una final o se dio una final Pachuca contra León? Y Jesús Martínez, padre, quería ganar. Y Jesús Martínez, hijo, quería ganar. Yo estoy seguro que no hay un arreglo. Sí, en el caso de lo que menciona Ricardo de, ah, bueno, a ver qué jugador me gusta más, sucedió mucho cuando Morelia y Atlas pertenecen a la misma empresa. Quisieron enriquecer, futbolísticamente hablando, al Atlas. Y dejaron muy pobre al Morelia. Y América y Neclaria lo hicieron hasta el cansancio. Yo lo único que quiero agregar, yo sí creo que hay mucha gente de dinero que quiere invertir en el fútbol, pero no lo dejan. No lo dejan. Es un grupo muy cerrado, muy selecto, porque yo conozco a mucha gente que quiere invertir y no se lo permiten. Tendrían que transparentar un montón de cosas, Paco, y no las quieren transparentar. Entonces, mejor manejado esto, habría fila. Qué maravillosos somos los mexicanos para de pronto decir que lo que está mal está bien, porque son nuestras reglas y las podemos manipular de forma maravillosa. Yo creo que aquí nadie dice eso. Es una ilegalidad. Pero a ver, yo te pregunto. Es ilegal, ilegal. Tú, David, tú te has sentado en la mesa con los señores Martínez. ¿Les has dicho eso a la cara? Claro que se lo he dicho a la cara, Jesús Martínez. Se lo he dicho en la cara y se lo digo, es ilegal. Aquí está el reglamento de la FIFA. Y te agrego algo más. Pues sí, pero... Te agrego algo más. Y claro, obviamente no me creen o no me quieren creer o me tiran de loco. Yo vi como un dueño llamado Moisés Saba arreglaba un partido entre Morelia y Veracruz, siendo yo parte de la empresa TV Azteca. ¿Por qué no lo dijiste en el momento? Porque no, no lo podía decir. Ah, o sea, ¿cómo? No lo podía decir. ¿Por qué no? Por los intereses no lo podía decir. ¿Por qué? ¿Por perder tu trabajo? Por perder mi trabajo. Entonces, ¿formaste parte de eso? Sí, claro. Entonces, yo te digo una cosa. Las cosas hay que decirlas en el momento y de frente. Yo creo que de repente sí nos desgarramos las vestiduras en el tema de la Copa América. ¿Por qué, Paco? Porque ya estuvimos muchos años y tampoco pasó nada. O sea... ¿Crees que no pasó nada? A ver, llegamos a varios finales. No, no, no. Lo que yo quiero decir, si se salieron de la Copa América es porque había que sacrificar mucho en el tema económico y otras cosas más. Y lo sabemos todos. Tanto Copa Libertadores como Copa América, México era siempre el invitado incómodo. Siempre. Si era Copa Libertadores, si era Copa Libertadores no podías jugar, aunque te correspondiera, no podías jugar el partido de vuelta en casa. Cancha como Tigres en su momento, sí. Y te robaron muchas veces, descaradamente. Se jugaron de aquel Santos contra River. Pero en Copa América, ¿qué te robaron? En Copa América también. Vamos a hablar de selección. Selección. Yo lo que digo es, si se diera de forma natural, bienvenido sea. Es una gran competencia, bienvenido sea. Si tienes que sacrificar ciertas cuestiones, inclusive hasta temas de dignidad, por ir a la Copa América, ¿por qué vas a ir? ¿Cuáles son los temas de dignidad para mí? Por eso, no, 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 no. Porque te voy a decir a qué me refiero. Tienes que cobrar menos que lo que cobran allá. ¿Eso está bien? ¿Está bien? Tienes que cobrar menos de lo que cobran allá. No, 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 no. Aquí el problema que tiene de Luisa. Con un contrato de televisión ya firmado. Y si le dicen, no, nosotros tenemos otro contrato, ahí dicen, caray, estamos sin problemas. Lo que yo quiero entender es si tienes que sacrificar todo lo que ellos te impongan, ¿lo tienes que aceptar? Pero Paco, sacrifica lo que sea por un interés futbolístico, ¿por qué se salieron? Por un interés deportivo. De eso se trata. No, porque económicamente no te convenía. El trato distinto que Paco Gabriel de Anda dice que nos trataban diferente. Tú lo sabes, David. ¿Cuándo discriminaban a México? Siempre. ¿Cuándo? El tema... En cosas así, David. Claro, por favor. Bueno, pregúntale a Hugo. En cosas así. Pregúntale a Hugo. Lo que dijo Paco tiene razón. ¿Por qué le discriminaron? Libertadores, sí, en Copa América. No, 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 pero a Pumas hubo una serie de penaltis que le repitieron los penaltis para que no me den la Copa Sudamericana. Errores deportivos. Ya sabes, no es parte de la Copa. Acura Azul. América. Es parte del flaclor sudamericano, hombre. Es parte de la inversión. ¿No se acuerdan de la final de América contra Arsenal de Sarandí? El robo, errores deportivos. Errores deportivos, sí, claro. No te acuerdas del escupitajo al bófano. Pero al final del día necesitamos con todo respeto, con todo respeto a México vas a una tierra. Pero si nos ponemos tan exigentes como Paco Barrileanda, que parece auditor, un mejor nivel futbolístico. Es un auditor. México tiene que ir a Copa América y aprender, punto, y esperar. No, no, no. No, 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 no.